Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un super haul de cositas de ropita, complementos, zapatitos, bañadores, DHM, Zara, Sprinter, Mercadona y Carrefour. Así que si os apetece saber qué cositas he comprado después de la cuarentena, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! ¡Vamos a comenzar con lo que veis que tengo puesto! Esta felpita es de Mercadona. Muchos me preguntáis, sobre todo en Instagram, que si no me seguís o os invito, soy arroba pandoramenchu para que me sigáis por Instagram. Muchos me preguntáis en Instagram que de dónde son las felpas que saco. Como he dicho por allí, y si no me seguís, pues lo digo por aquí, esta concretamente y muchas de las que me compro son de Mercadona. La parte donde están todas las felpas, horquillas, gomillas y demás, pues siempre hay muchas muy bonitas. Y esta es preciosa, súper veraniega y me la he comprado allí. La siguiente cosita que veis es esta camiseta de puntitos. Me levanto para que la veáis. Esta camiseta es de Zara. Ahora vamos a comenzar con la cosita de Zara. Estaba en Zara y quería camiseta así cómoda, fresquita, ponible. Y vi esta que me precio, creo que son 3, 6 euros y 7 euros y pico. Perdonad, le he quitado la etiqueta y no sé dónde la he echado. Pero sobre 6 o 7 euros, más no. Y es súper cómoda, por delante es más cortita que por detrás. Es así de topito, de topito como un verde oscurito militar, súper fresquita, súper cómoda para estos días, para estar cómoda con unos vaqueros cortos, con algunas falditas monas. Esta camiseta es de Zara. El mismo modelo, mismo precio y también de Zara, esta otra. De Animal Prix, lo mismo. Manguita corta, por delante. Es más cortita que por detrás. Súper fresquita. La vi también negra, lisa, en otros colores, pero me gustaron más. Estos sí que son un poquito así como más alegres. De qué pasa el coche. Esta yo me he cogido la talla L. Creo, sí, la talla L. Y eso está en torno a 6 euros, 7 euros. Si encuentro el ticket o lo miro por la web, os lo pondré por aquí. La siguiente cosita que me he comprado en Zara ha sido este vestido camisero. Mira qué bonito, ¿eh? Súper bonito, es como una camisa larga. Por delante es más cortito que por detrás. A ver si lo veis. Me gustó mucho porque tiene aquí su bolsillito a los lados. Que eso también es muy chuli. Eso sí, es muy transparentoso. Así que yo me lo pongo con una especie de combinación así muy mola que tengo. Y también sigue siendo fresquito. La manguita es súper ancha. Y yo me la remango. Luego tiene su cuello básico. Es abotonada por delante. Y el precio de este vestido fue los 25,95. La siguiente cosita que os voy a mostrar son estos zuecos tan bonitos de Animal Print. Esto es la pegatina que se la he quitado. Es de la tienda Sprinter, la tienda de deporte. Mirad qué bonito la forma que tiene la suela. Me ha costado, costaba, tengo aquí la etiqueta, es de la marca Silver. Costaba 15,99 pero se me ha quedado con 11,99 más. Unos cuantos de euros menos. Son súper bonitas. No son muy cómodas porque son de esas gordetas que no tienen una base blandita. Ya sabéis, este tipo de zapatos. Pero luego tampoco son incómodas, ni hacen rozaduras. En fin, ya sabéis, este tipo de zapatos. Me gusta muchísimo, me estoy dando cuenta que estoy comprando muchas cositas Animal Print. Y ya sabéis, si os gustan, pues están más económicas en la tienda Sprinter. En H&M, pues también me he comprado un vestido. Que también como vean Animal Print, me he dado cuenta que ha sido las compras en día distinto. Pero Animal Print a mí me pierde. Ahora lo veréis puesto. Mirad qué bonito es. Tiene esta manguita de tipo como globito. Es un vestido por debajo de la rodilla. Está aquí por delante abotonado. Súper fresquito. Es un tejido súper fresquito, muy agradable. Y el precio, pues, bueno, 19,99. No es ni caro ni barato. Un vestidito. Es un vestido súper fresquito, liviano. Y por 20 euros, pues, lo podéis encontrar en H&M. Estaba buscando un bañadorcito así nuevo para estrenar en esta temporada. Y los que veía, pues, no me gustaba. No sé, o eran demasiado caros. Porque vi muchos en Calcedonia, muy bonitos. Pero eran súper caros. Y yo ya no me gasto eso de dinero en un bañador porque yo sé que me te van a durar lo mismo. Prácticamente igual. Hay otros sitios mucho más económicos. Y hacen el mismo apaño. Así que estando por el Carrefour, comprando comida y demás, pues, vi este. Que hay muchos muy monos. Vi este tan bonito. Que también veis que tiene... Es tipo Animal Prim. El pecho tiene esta cuerdecita aquí en medio. Tiene su esponjita aquí dentro. Que se la puedes quitar o se la puedes dejar. Yo creo que se la dejaré. Es un bañadorcito normal, ¿vale? Un bañadorcito básico. La espaldita es así altita. Por si queréis que no se os vea por detrás nada. Y más que más comentaros. Ah, los tirantes. Son de este tipo de tirantes que los puedes poner un poquito más apretados o menos apretados. Que eso está muy bien. Es muy cómodo. No tienes que llevarlo aquí cogido al cuello que al final te acaba con dolor tremendo. Vamos, súper bonito. Súper bien de precio. Que os voy a enseñar. 15 euros, chicas. Así que por 15 euros un bañadorcito nuevo. Que son así, buenecitos, de licra. También me gustó que la parte del diente, de la barriguita, pues, es apretadito. Así que, chicas, por 15 euros, pues, cambiamos de bañadores. De traje de baño. Para la temporada. Queda muy bien. Sienta muy bien, muy elegante. Así que os animo a que echéis un vistacito a las cositas de Carrefour porque están muy bien. Más cositas. También vi dos pantalones que me gustaron mucho, muy económicos. Uno ya lo he estrenado, pero tienen el mismo precio. El primero que os voy a enseñar es que este tan chulo, que ahora lo habréis puesto también. Veis que bonito es el dibujito que tiene. Tiene aquí una gomilla. La parte de atrás es elástico. Y lo que tiene bonito este pantalón es el bajo. Mira que bonito el dibujito que tiene. Súper fresquito, es un tejido súper fresquito. Eso sí, transpira poco. A veces también tan fresquito, también suda un poquito. Pero súper fresquito, súper cómodo, que es lo que yo busco hoy en día en mi vida. Comodidad, estar arregladita, pero fresquita y cómoda. Y el precio de este pantaloncito ha sido 7,99. Súper bien rebajado de precio. Y hay muchos colores y muchos modelos. Del mismo modelo, por 7,99 que os he dicho, está este otro, que también es precioso. Mira que bonito. También ambos tienen su bolsillito a los lados, que eso es también muy cómodo. La gomillita elástica. Son así, anchitos, pero no acampanados. Se van estrechando un poquito. Veo que es un dibujito muy veraniego, muy bonito, muy actual, por 7,99. Pienso que está bastante bien este tipo de pantalones. Así que os animo, que en Carrefour hay cosas también muy bonitas. Y ya para finalizar, pues también buscaba un vestidito así para pasear por las tardes, o ir a la playita con él y demás. Hay muchos muy bonitos, pero al final yo me elegí este, no sé por qué me gustó más. Es así. Básico, de tiranta. Este, el tirante, le continúa así por la parte esta. Negro, con este tipo de dibujitos. Tiene una rajita aquí al lado, súper fresquito también, muy bonito, muy ponible. Y el precio de este vestido fueron 15 euros. ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video. 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 Si os ha entretenido, si os ha servido de ayuda, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de video. Compartir el video por las redes sociales. Seguirme por suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Suscríbete!